La salud no tiene precio. Con salud tú puedes lograr todo lo que a ti te dé la gana. El problema está que cuando te enfermas y viene la enfermedad, es allí donde hasta aprendes a valorar un poco más la vida. Dentro de nuestro entorno social, muchas veces tenemos que luchar al tener salud cuando tenemos familiares que nos quieren, amigos que nos quieren y nos valoran. Y Yolanda Andrade, nosotros sabemos que ha estado un poco delicada de salud, al extremo casi casi de perder la vida. Dentro de este canal de Rodolfo del Prado esperemos que se recupere, pero muy al margen de eso, obviamente si hay que criticarla, la criticaremos en el canal. Empezamos el programa. Esperando que todos en casa estén súper bien Rodolfo del Prado que termina siendo un niño encantador y bello. Viene a hablar de Yolanda Andrade y de las cosas que ella ha hecho a lo largo de su vida. ¿Realmente es un angelito del señor? Ay sí, parece que sí, parece que no, no lo sabemos, pero al 100% no lo sabemos, ¿no? Sabemos que es media pendejevis, pero más allá no sabemos más, ¿no? Quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan al canal a suscribirse accionando la campanita y recordándole, haciéndole recordar al público que estamos en vivo todos los días a las 11 de la mañana hora de Perú o a las 11 y media hora de Perú. Tienen que cotejar por medio del Google a qué hora es en su país de origen porque las horas varían. En el único país que no varían las horas y que los 365 días del año siguen siendo la misma hora es aquí en Perú. En otros países varían y aquí no, aquí siempre es la misma hora. La gente dice que interesante, hello, ¿por qué no varía la hora? Es que en algunos países cuando es invierno oscurece más temprano, cuando es verano es al revés, una cosa así, ¿no? Así que no lo entiendo muy bien, pero así funciona la vaina. También quiero decirle al público que siempre hay que sonreír porque alguien se puede enamorar de su sonrisa. Todo lo logramos con salud. Así que por ese lado espero que todas ustedes estén bien, que todas se cuiden y pues sus seres queridos y sus amigos estén pendientes de ustedes. Porque lo más importante de toda esta historia es que ustedes tengan la alegría de vivir, que es fundamental. Así que por ese lado ya sabe el público, su comentario importa al igual que su like. Y de esa manera apoyas al servidor. Cualquier donativo que quieras hacerlo puedes hacer por Paypal. Saludando obviamente a mis espectaculares moderadoras que es Rachel Villagómez, que es mi rachula del medio. Y que siempre está querida por todos los youtubers, Gustavo Adolfo Infante, El Precio de la Fama. Te mando un beso Rachel y también a mi espectacular María Hernández, que siempre está preocupada por los animalitos del planeta Tierra. Y ahí anda y hemos hecho un buen grupo, una bonita dupla y quiero decir que las quiero mucho. Y que obviamente valoro la amistad que me han dado. Y igual pues estamos siempre atentos, atentos de ellas y siempre atentos del público, que siempre las reciben con muchísimo cariño. Así que por ese lado un beso para ellas que están viendo este programa, por supuesto. Empezamos la transmisión de Rodolfo del Prado. Y nosotros comenzamos a hablar con respecto al tema de la salud. Porque la salud es importante y siempre hay que ir al médico y hay que hacerse ver qué cosa es lo que uno tiene. Porque de esa manera pues uno va a saber si todo está correcto. Por ejemplo, yo he ido hace un par de semanas atrás, me fui a hacerme una colonoscopía, ¿no? Y ya me dieron el resultado, todo está perfecto, hay que hacer un pequeño tratamiento, pero todo está bien. Y el doctor, pues siempre atento para ayudarnos, ¿no? Yolanda Andrade ha estado muy, pero muy grave. Y es por eso que ella se alejó del bendito programa que tiene con las mondita Oliver. ¿Oliver o Oliver? ¿Cómo es la baila? Montserrat, la misma que viste y calza, ¿no? Entonces ella ha estado alejada de su programa por muy buen tiempo. Ay, mamachita, así es, cuando la salud está primero, uno tiene que alejarse de las cosas que tanto nos gusta para comenzar a proceder a cuidarnos y después comenzar a darle al público el talento que Dios nos regaló. Así de fácil es. Si no te cuidas tú, ¿quién te va a cuidar, no? Entonces, aparentemente, ella ha vuelto al canal que la vio nacer. Sí, a la plataforma digital en la cual ella tiene un programita allí, ¿no? Entonces, ¿está bien al 100% como para volver? Yo creo que no. Yo creo que todavía no está al 100%, pero seguramente ella extraña a su público que la quiere, que la adora, que la estima, ¿no? Incluido todas esas sinvergüenzas que estuvieron detrás de una campaña sucia con Verónica Castro y que al final, pues, todo quedó algo muy turbio y peligrosa. Ya saben ustedes a lo que me estoy refiriendo, ¿no? Yo creo particularmente que ella no debió haber vuelto a las pantallas de televisión. ¿Por qué? Porque si no te recuperas al 100%, no debes devolver porque lo que generas dentro de tu público, que siempre te recordó con salud, que siempre te recordó sonriente, que siempre te recordó magnífica, lo único que le vas a generar al público es lástima. Eso es lo que le vas a generar al público. Entonces, yo no creo que sea el momento indicado que ella vuelva por más que ame lo que hace. Desde acá, muy al margen de sus cosas y de sus errores, nosotros esperamos que se recupere al 100% para que pueda volver a hacer su programa como se debe. Ya está en el programa. Esperemos que sea bien siempre. No sé si los doctores le habrán recomendado de que lo pueda hacer o no, ¿no? Ojalá que sí. Bueno, en fin. Pero realmente, me pregunto, ahora que ha vuelto al programa, Ella habrá aprendido de los errores de la vida. ¿Y por qué lo decimos? Porque en una de las últimas apariciones que ella tuvo con la prensa, ella seguía con el cuento de que la habían hecho macumba. Sí, a pesar que el doctor le dijo que tenía un aneurisma, que es algo ocasionado a raíz de las tensiones y las preocupaciones de la vida, pues ella decía, en la última entrevista que yo vi, ella decía que Verónica Castro le había hecho macumba. Y yo me imagino a Verónica Castro haciéndole macumba, corriendo prácticamente calatayú con su sonaja, así corriendo por toda su mansión. Haciéndole macumba, preocupada por lo que la otra dice, cuando la Verónica Castro tiene que ver por sus nietos, tiene que ver por sus hijos, tiene que ver por su salud personal, por sus amistades, tomar un café, irse de paseo, viajar a diferentes partes del mundo, la otra piensa que Verónica Castro está preocupada por ella y lo que le va a venir encima a mi mamita, la única que ha estado enferma durante todo ese tiempo y obsesiva durante todo este tiempo al estilo de atracción fatal eres tú. Pero ella piensa que Verónica, según su última declaración, era que le había hecho la bendita macumba, al estilo de la religión esa de Cuba, que es un poco satánica, ¿no? Esperemos ahora que ahora que ella está en la televisión, deje atrás las rencillas, los problemas con Verónica Castro y nos siga con el mismo cuento de Macumba, Macumba, fuera de lugar. Macumba, Macumba, fuera de lugar. Espero que deje todas esas cosas atrás, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios mío! Pues hay que ponerse a bailar la alegría de vivir, mi amor, sonríe. La sonrisa ayuda al alma, al corazón. Por eso en este programa siempre nos matamos de las risas de las cosas que decimos. Y ese es un consejo que yo también me doy todos los días dentro del programa, porque yo digo cuando estoy fuera del programa y a veces reír y digo, no, no tengo que reír, tengo que reírme. Porque cuando tú sonríes, te ríes, es la medicina más sana que hay Que estar amargado porque es como que botas la bilis y contamina el cuerpo Y ahí viene el gran problema, ¿no? Y básicamente lo decimos, que deje todo atrás Y pues ella no siga con lo mismo que nos tiene hartos a todos La obsesión, la obsesión que tiene con Verónica Castro Porque yo creo que eso fue lo que le llevó a ella a que esté enferma Y esa es la causa de su gran enfermedad ¿Cuál es el consejo que le damos en el programa? El consejo es que sea feliz, que coma perdices Que lo pase con su familia y que encuentre el verdadero amor Para que encontrando el verdadero amor Ella sonría hasta decir basta Y de esa manera pues yo creo que ella va a poder sanar Pero si sigue buscando cinco pies al gato Y comienza nuevamente a jorobarle la vida a Verónica Castro Yo creo que ella no se va a recuperar jamás Consejo hasta de un conejo Vive la vida Y no dejes que la vida te viva mi amor Así que desde el programa te decimos Deja de jorobarle la vida a Verónica Castro Deja de meterte Deja de mandarle espías Deja de inventarle cosas, acusaciones y todo lo demás Dedícate a ti Sonríe todos los días Los 365 días del año Y quién sabe con eso te cures Para siempre Y si no lo haces Espéranos en el más allá Mejor no Espera no Espérate tú por el más allá Acá no te podemos que nos esperes Porque nosotros no vamos a ir donde tú vayas Nosotros no vamos al cielo Y así como vas creyendo en brujería Y en cosas absurdas Definitivamente pues no creo que ahí te vayas mi amor Claro que esas cosas existen Pero no hay que darle poder Porque Cristo es más poderoso Que cualquier cosa que se haya inventado Por el hombre Vive la vida Y no dejes que la vida Te viva